Los dolores de muelas se producen a causa de una estimulación de la raíz nerviosa por agentes térmicos, mecánicos o químicos que irritan el nervio y el cerebro. Se percibe como un estímulo doloroso e intenso. El aceite de clavo y el orégano son una excelente combinación que reduce de una manera rápida el dolor intenso, posee propiedades antibacterianas y antifúgicas. Sus componentes actúan como selladores reduciendo drásticamente el dolor. ¡Calma de una vez por todas ese molesto e intenso dolor de muelas con Calmotec!